El capitán Misael Cadavid, presidente de la Asociación Antioqueña de Bomberos, aseguró que hace falta voluntad política por parte de los alcaldes para que el Cuerpo de Bomberos de 14 municipios inicie sus labores en temas de emergencias y calamidades conexas. Agregó que sin el Cuerpo de Bomberos, la comunidad de estos 14 municipios está desprotegida. En total somos aproximadamente 3.200 bomberos voluntarios. Como usted bien lo sabe, la gran mayoría de los bomberos voluntarios somos personas nobles, altruistas, filantrópicas, que nos gusta el trabajo social y que no tenemos ninguna remuneración económica a cambio. Pero eso es un llamado también a los alcaldes del Departamento de Antioquia para que hagan los convenios o los contratos con los cuerpos de bomberos para el tema de la atención de emergencias y calamidades conexas. Muchos de los bomberos en el Departamento de Antioquia aún no cuentan con el apoyo municipal a sabiendas de que el servicio bomberil es un servicio público a cargo del Estado. Cadavid celebró la adición que hará la Gobernación de Antioquia al Fondo de Bomberos por más de mil millones de pesos para invertir en la dotación para los cuerpos de bomberos de Antioquia. Considera que tener un cuerpo de bomberos es tan importante como tener un hospital en buenas condiciones. Del Fondo Departamental de Bomberos, aunque los recursos son muy pocos, este año se asignaron recursos del orden de 500 millones de pesos, básicamente se trabajó mucho en el recurso humano, en la capacitación constante de los bomberos del Departamento de Antioquia, hubo una compra de unos radios, de unos computadores y también a través de la Dirección Nacional de Bomberos hemos logrado que algunos cuerpos de bomberos de nuestro departamento adquieran vehículos de intervención rápida o máquinas contra incendio para la atención oportuna de las emergencias. Aún nos falta mucho. Cuando hace dos o tres meses yo estuve como director encargado del DAPAR, dejamos un proyecto formulado para la adquisición de 10 unidades de intervención rápida para 10 diferentes cuerpos de bomberos. Este proyecto desafortunadamente, al parecer por ley de garantías, tuvo algunas dificultades, pero el compromiso del señor gobernador de Antioquia es que al finalizar su período, todos los cuerpos de bomberos del departamento tengan al menos un vehículo, un camioncito de bomberos, para que las comunidades estén totalmente protegidas ante una eventualidad como una emergencia o un desastre. Durante el evento también se efectuó el ascenso de 30 bomberos a la línea suboficial Grado Cabo, tres sargentos y 100 nuevos integrantes al Grado Bomberos.